¡Muy pero muy buenas noches familia televidente! Bienvenidos a esta segunda semifinal. Cuatro participantes. Tenemos el día de hoy semifinalistas que vendrán a tratar de llevarse el premio y participar por la institución a la cual ellos se representan. ¿Qué tal si antes me acompañan al centro del escenario para saludar a estas barras maravillosas? Hoy están con nosotros Fada, Fae, Nazca, Simbioe, por supuesto, todos con mucho ánimo, con muchas ganas, apoyar a sus apadrinados. Digámoslo así, Gabriel Carrión, un gusto saludarte nuevamente. Gracias nuevamente, Roberto. Muchas gracias. ¿Listos, listos para iniciar el programa? ¿Qué te parece cómo vamos hasta ahora? Bien, ¿verdad? Súper bien, súper motivados, excelente. Hay mucho ánimo. Sí, vamos haciendo lo que tiene que hacer el programa, creando conciencia, trabajando a favor de nuestros hermanos menores, los animalitos. Claro que sí. Entonces saludemos nuevamente. A ver, barra por barra, ¿te parece bien? Vamos a ver. Tengo de este lado a la gente del PAE. Un fuerte aplauso para ellos. Eso, esa es la barra del PAE. Arriba tengo a la gente de... A ver, que lo digan fuerte. ¡Sí, sí, sí! Eso, un fuerte aplauso para Simbioe también. Y aquí está la gente de Fada. ¡Sí, sí, sí! Qué lindo, qué lindas esas barras. Y también tenemos a la gente de Nazca. Gracias por estar con nosotros. Ahí están protegiendo la Reserva Marina Ecuatoriana. Después vamos a hablar de cada uno de ellos. Te pido permiso un momentito. Voy a seguir preparando las pruebas. Vaya preparando las pruebas y a los competidores, por supuesto. Aquí tenemos a nuestros miembros del jurado. Y quiero saludar hoy a Antonio Villagómez, que nos acompaña como invitado. Gracias por estar con nosotros, Antonio. Y la gente quisiera saber un poco a qué te dedicas. Porque a mí ya me contaste, pero todo el mundo quiere saber qué estás haciendo y por qué estás aquí con nosotros hoy. Gracias, Roberto. Sí, nosotros tenemos en Tumbaco un centro ecuestre en el que desarrollamos labores relacionadas con caballos. Pero lo diferente es que hacemos algo que se llama doma natural con caballos. Que quiere decir trabajar con caballos utilizando lenguaje corporal y sin violencia. Lenguaje corporal y sin violencia. ¿Cuánto tiempo puede tardar a maestrar o domar un caballo? Un caballo traído de su estado natural tomaría media hora. Se elimina el trabajo de tres, cuatro meses que te tocaba antes con los métodos tradicionales. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros después hablaremos un poquito más de eso porque también ayudan a los niños con problemas de síndrome de Down y muchas otras terapias. También saludar una vez más a Giovanni Enaro. Enaro, así es, ¿verdad? Bien pronunciado. Giovanni Honore. Honore, perdón. Honore. Honore, eso. Ese italiano me está matando. Y ahí es un poco, ahí es musical. Honore tutto mio. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy. Ahora sí, déjenme saludar a estos jóvenes, miembros del jurado, que nos han acompañado a lo largo de todo este programa Famosos y Mascotas. Brevemente, Daniela, ¿cómo has pasado? ¿Cómo ves estas semifinales? Muy bien, gracias, Roberto. Bueno, te cuento que estoy medio ansiosa de saber quién va a pasar la final, ¿no? Perfecto, nosotros también. Así que vamos a esperar con ansia saber qué ocurre el día de hoy. Lizy, ¿listo para calificar? Sí, ansioso para saber qué concursantes van a ir a la gran final. ¿Tienes algún favorito? Sé que no me lo puedes decir, pero no. No. No lo vas a decir. Todos son iguales. Todos son iguales para ti. Eso es un jurado. Todo, pues, idóneo, ¿verdad? Él es imparcial completamente. Jonathan, ¿tú cómo vas? Yo muy bien, porque quisiera saber quién ganaría esta final. ¿Quién va a ganar? ¿Y a qué fundación le vamos a entregar los premios? Ahora sí, Juan Martín, ¿qué opina usted de todo lo que ha ocurrido aquí a lo largo de estos programas? Sé que están aquí por el esfuerzo que han hecho en otras cosas, pero lo que importa es que vivemos en la fundación que... Que más lo necesite. Que más lo necesite. Muy bien. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ellos. Y ahora sí, acompáñenme, porque tenemos que dar ya la bienvenida a nuestra primera participante. Ella es una mujer muy famosa. Todo el mundo la quiere, es muy carismática. Estamos hablando de Doña Meche, suquillo. Así que vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Pito, ahí viene Doña Meche, la voy a ir a acompañar, la voy a ir a buscar, porque viene con Fito en brazos. Fito, un perrito bastante inquieto, ¿verdad? ¿Te puedo dar un besito, sí? Gracias. Sí, que me muerda Fito, que es muy celoso. Muchas gracias. Venga conmigo. ¿Cómo le ha pasado, Mechita? ¿Bien? Bien, bien, a Dios, gracias. ¿Cómo van las cosas en el mercado? A ver. En el mercado, chica, no he podido hacer mucho el jugo, porque la fruta está bien a subida de precio. No le puedo creer. Pero el borojosi, sigo así. ¿El borojosi? Eso es bueno, eso es bueno para la fortaleza, ¿verdad? Para todos, sí. Perfecto. Ahora, le quiero decir que usted está representando hoy a quien, dígalo usted con fuerza. ¡A nada! ¡A nada! Entonces, vamos a mostrar cómo llegó Meche, suquillo, a participar en esta semifinal. Ahí están las imágenes. Veamos. Decidí participar porque me gustan mucho los animalitos. Y no solamente por el gusto de ver a un animalito, sino por el saber que los animalitos son seres vivos que son muy sensibles y que merecen todo nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra atención. Por eso es que decidí participar en esto con la Fundación Fada, a la cual yo le admiro mucho. Y a sus integrantes, qué lindo. Qué lindo que ustedes pongan ese espíritu, esa caridad, esa alma en favor de los animalitos abandonados, enfermos. En realidad, el trabajo que ustedes hacen es un trabajo muy hermoso, muy hermoso, que debemos aprender todos los seres humanos. Empezarnos a tratar bien como hermanos entre nosotros, los seres humanos, y también nuestros animalitos, que Dios nos puso en nuestras vidas y puso en nuestro mundo. Pito Sujillo está por ahí haciendo barra también de Pito. Y usted, yo sé que está con mucho ánimo y con ganas de comenzar. Así que le deseo mucha suerte. Ya sabe que la tenemos que vendar. ¿Algún miedo a algo? ¿Algún tipo de animal? A las culebras. Uy. Cámbiamela, por favor, ¿ah? Y a los ladrones. Cámbiala, cámbiala. No traigas la culebra entonces para Mechita. No, es lo que acá tenemos solo animales domésticos o de granja, ¿no? Además de estos pertenecen a una granja educativa que tiene la misma función de este programa. Educar y concientizar a la gente sobre el trato respetuoso y amable. Entonces simplemente usted acariciar el animalito que traemos y me dice cuál es. Tiene 30 segundos para decirme cuál es este animalito. No ve nada, ¿verdad? Uy, mi hijito, ¿qué se va a ver con esto? Mechita no ve, mechita ella. No, pero llévame de la mano como que muera un ciego. No, 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 ya cuando estemos listos ahí lo... Muy bien. ¿Está lista? Lista. Sí, perfecto. A ver, acérquese. Vamos bajando la manito con cuidado. Ahí, eso es. ¿Qué puede ser eso? ¿Esto? Ay, es un pochito. ¡Ey, re, qué bonita! Ah, perfecto. Ahora sí, Leche, continuamos. Vamos a la siguiente. Es hacer la prueba con Kunak. No, 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 ya no. Kunak sí lo se juntan para. Pero por favor. Ven conmigo. Necesito hacer un sombrerito. Me dije, sáquese la venda, vamos. Ven conmigo, mechita. Tiene que hacer lo mismo que a Diego Cabrera con Kunak. Párate por este lado, Kunak, así. Kunak, Kunak, Kunak. A ver, ahí vamos. Esta es fácil, listo, solo tienes que pedir las patitas. Pelota en la mano derecha, Kunak, patita. Los dos, patita y la otra. Patita, dale. A ver si te obedecen. A la derecha, Kunak, así. A ver, Kunak. Patita, Kunak, patita. Dale, dale, sí, está bien, está bien. Patita, patita. Patita, patita. Dale, 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 fíjeme. Patita, patita. 20 segundos para eso. Patita, patita. Kunak, eso, patita, patita. Ya, listo. Lanzale la pelota. Lanzale la pelota. Ahora nos toca ordeñar. Sigue con él. Venga, Mechita, venga. Yo la acompaño, yo la acompaño a usted. Usted es toda una dama aquí en día de hoy que sabe que hay muchos hombres. Tome asiento y vamos a desinfectar la subre. Yo no puedo, ahí se puede sentar, se puede arrodillar. A desinfectar la subre con mucho cuidado. Eso, cuidado la cadita. Ya, este trapito tiene que limpiar. Y después a ordeñarlo. Contagonalizamos 30 segundos. Despacito, ¿no? Ahora, vamos. Despacito le limpiamos primero porque el higiene es súper importante. Y luego me imagino que... Ha ordeñado alguna vez, Mechita, ahí en el mercado. Pero no veo, no veo, estoy... Allá, allá, allá. Ahí está. Despacito, vamos a ver. Le ayudamos. A ver cómo le va. A ver, le ayudamos. Desde arriba hacia abajo, 30 segundos. No sale nada. No sale nada. Oye, ¿qué te pasa, Mechita? A ver, ¿qué le pasa? Ahí está, ahí sale un poquito. Vamos, ya. Ahí está saliendo. Tres, dos, uno. Tiempo. Muy bien, Mechita. Póngase de pie de nuevo. Ya, salió un poquito. Oye, ¿qué te pasó? Venga conmigo, Mechita. Tranquila. Ahora le toca lo más difícil. A ver. 30 segundos para sacarle 5 pulgas. Si alcanzamos con las 5 pulgas. A pulgoso. Ahí está su amigo. Allá me voy. Atrápelo. A ver, la vamos a ayudar. Pulgoso, no te hagas. La vamos a ayudar. ¡Pulgoso! Aquí no va. ¿Qué pasa ya? Ahí está. Vamos. Yo le ayudo. Tranquila. Vamos, sacamos la pulga. Dale la vuelta. Dale la vuelta. Dale la vuelta. Eso. Dale la vuelta. ¿Cuánto va? Déjate. Déjate. De ver la manito. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está otra pulga. Yo le saco. ¿Cuánto va? Dale, dale, mi citón. ¿Tiempo? Ya. Listo. Listo. ¿Cuánto va a estar 5? Tiempo cumplido. Es suficiente. Sale pulgoso de aquí. Pulgoso. Vaya para allá. Ahora. Eso, eso. Ahora vamos a cambiar de mundo. Nos vamos al mundo silvestre. Hay que rescatar a los monitos. Gabriel, explíquelo. Los monitos no son animales domésticos, ¿no es cierto? No pueden estar en cautiverio. Hay que rescatar a este. La llave está en una de estas hojitas. Vamos a ayudarles. La agüita, llamarlo. Vamos a ayudarles. A ver, vamos. Ayudemos. Un minuto para liberar el monito y llevarlo al árbol. Sí, sí, ahí están. Ahí están. Yo le ayudo. ¿Acá hay otra? No nos caemos. Ahí están. Esa, esa, esa. Ahí va. Aquí. Pásame otra llave. Pásame otra llave. Esta no es. A ver. Ahí están. Ya. Abrió, abrió. Perfecto. Perfecto. Y lo ponemos de acá. Saca, le dice la barra. Saca, le dice la barra. Saca, le dice la barra. Vamos a ponerla ahí. Con cuidado, Mechita. Con cuidado. Este es el hábitat donde debe estar. Eso. Ok, perfecto. Acompáñame, Mechita. Vamos. Vamos a liberar las tortugas ahora, ¿verdad? No pueden estar ahí en estas mallas. Así que abra, saca el suelo y saca la tortuga. Perfecto. Eso. Liberamos porque ocasionalmente, accidentalmente, caen tortugas en las redes de los pescadores. ¿No es cierto? Las tortugas, las tortugas. Aquí están, estas verdes. Ya le saqué, ya le saqué. Ya. Llévele, llévele la tierra firme. Yo le sigo ayudando acá. Llévele la tierra firme. Póngala ahí en la isla. Eso. Ahí nomás. Ya le voy a poner arriba del árbol como que fuera. Ya. Y a estas ya le demos a acá. Ya está. Póngale ahí las otras dos. ¿Cuánta una? Vamos bien con el tiempo. Ya. Ahora vamos a liberar el cóndor. La acompaño despacito, subimos la escalera y usted tiene que jalar esa cadena. Y ahí acaba el tiempo. Ahora vamos con fuerza. Liberamos el cóndor. Eso es. Ahí viene el cóndor. Ya está. Ahí viene. Aquí está el cóndor. El ave insignia del Ecuador. Debemos protegerla. Volvemos a repetirle. 25 de estas especies existen todavía con vida. Hay que cuidarlas, ¿verdad? 25 cóndores en el Ecuador. Así es. 25 cóndores en el Ecuador. Muchas gracias, señor cóndor. Ahora sí, nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a detener. Solamente dos miembros del jurado, uno de los invitados y uno de los muchachos va a decirles cómo vieron su desempeño. ¿Está lista? Lista. Voy con Antonio. A ver, por favor, Antonio. ¿Cómo vivió el desempeño de doña Meche? Me pareció muy buena con los animales, la forma que le trató al chivito. Muy cariñosa. Sí, exactamente. Que es una idea de cómo debemos... Ve a Pulgoso como la quiere. Exactamente. ¿Pulgoso? Comportarnos con nuestros compañeros, nuestros amigas, las mascotas. Muy bien, le felicito. Muy bien. Listo. Jonathan, su opinión acerca de lo que hizo Mechita el día de hoy. Bueno, a mí me gustó la forma de sacarle la leche al... De ordeñar a la chiva. Así se dice. Ordeñar, diga. Ordeñar a la chiva. Eso. Muy bien. No de sacarle la leche, pobrecita. Es ordeñar a la chiva. Ahora sí, ¿te gustó? ¿Mucho? Sí. ¿Le darías cuánto? No me lo digas. Eso lo vamos a ver al final. Entonces, yo sé que ustedes... ¡Eh, mire! Estás de íntima, de Pulgoso, Meche. Le voy a llevar al mercado. Me parece muy bien porque aquí molesta mucho. Yo te voy a pedir que te quedes con nosotros. Y recuerden que vamos a continuar con el programa. Simplemente vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este programa que está a lo bestia. Ya volvemos con más famosos y más contas. Muy bien. Y volvemos aquí en el circuito de los dos mundos en famosos y mascotas. Y estamos listos para continuar. Pero antes queríamos mostrar la extracción de leche de nuestra querida Meche. Pues miren lo que logró del vasito. Un poquito, ¿no? Pero está bien. Hizo su intento. Así que muchísimas gracias, Gabriel. Yo creo que a lo largo del programa veremos un poco más de leche de cabra. Pero ahora, ¿qué tal? Si vamos con nuestro siguiente participante. Él ya está listo. Él viene en representación de Simbioe, por supuesto. Esto es una fundación, ¿verdad? Que está preocupada de rescatar al Águila Arpía. Así que vamos a presentar a este invitado especialísimo que viene junto a Lolo. Es el señor Fernando Ellers, por favor. Venga para acá, Fernandito. Junto a Lolo. Hoy sí lo nombré bien de entrada. Por eso pregunté varias veces. Fernando, gracias por acompañarnos. Aquí está Lolo, que hizo un muy buen trabajo en su primera participación. Y quiero invitarte a que veas esa participación y después conversamos un poquito. ¿Te parece bien? Veamos entonces las imágenes. Bueno, yo acepté participar en este programa porque primero tengo cuatro mascotas que los considero como, los y las considero como parte de mi familia. Y creo que es importante el trabajo que este programa realiza para concientizar a la población de la importancia de tratarles bien. Y además porque es muy importante que aprendamos a cuidar a todos los animales domésticos y no domésticos. La fundación a la que yo represento ahora es Simbioe. Realiza un trabajo sumamente importante para la protección y conservación del ave rapaz más grande del mundo, que es el águila arpía, que vive en nuestra Amazonía, pero también en nuestra costa. Lamentablemente quedan muy pocas y ahora hay aún menos por la acción del hombre. Entonces apoyar a Simbioe es apoyar a la conservación de una de las aves símbolo del Ecuador y posiblemente de uno de los animales más impactantes, impresionantes y hermosos que tiene nuestro país. Conocionando una gran participación, ahí la pudimos ver a través de ese video. Y ahora te quiero preguntar, ya sé que Lolo está muy contento mirándote y atento a todo lo que vayas a hacer en esta prueba. Ahora sí, ¿algún miedo a algún tipo de animal? Bueno, no soy muy amigo de las ratas, así que espero que... Uy, pero justo lo que... Cada vez que dicen algo es lo que le tenemos. ¡Cámbiame de nuevo, por favor! Gracias, Dieguito. Ahora sí, vamos. Voy a tener que bajarte un poquito para poder llegar allá arriba. Eso, vamos a aventarlo que no vea absolutamente nada. No ves, no estás viendo. No ves, no, no. Aquí toda la gente seria. Vamos a ver. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Con mucho cuidado. Pon tus manos hacia adelante. Las manos hacia adelante. Comienza, 30 segundos para reconocerlo. Un gato. ¿No? No. Tiene unos de gotas muy largos. Es difícil, es bien difícil. En realidad, es complicada, es andina. Es un roedor. Es un roedor andino que habitaba mucho en los páramos. Tócale la cola. Puedes dar algo sin mirar. Ya, se vale, se vale. Yo creo que se vale. ¿De qué? Un chucuri. Una ardilla. ¿Una ardilla? No, una zarigüeya. Una ardilla, una ching. Chin, ching, ching. ¿Cuál es ching? Chin, ching, ching, ching. Chin, ching, ching. Ya, ching, ching, ching. Ya, ya. Ahora sí, bueno, pasaron los 30 segundos, por favor, saquen una venda. Muchas gracias, la chinchilla. Ahora, vamos a hacer una prueba con Kunak junto a Diego. Lo que él haga, tú tienes que repetirlo, por favor, Fernando. Ponte al lado de él. Kunak, salta. Vamos, salta. Kunak, salta, salta. Kunak, salta. Kunak, salta. ¿Listo? Dale. Tienen que saltar de mi pierna. Tienen que saltar de mi pierna. Kunak, la pelota. Kunak, venga, venga. Pero salta, venga. Salta, salta. Salta, salta. Salta, salta. Kunak, venga, venga. Tiene que salte. Salta, salta. Salta, Kunak. Venga, Kunak. Vamos, vamos, vamos. Muestra en la pelota. Vamos, Fernando, vamos. Pon la pierna, pon la pierna. Eso. Venga, venga. Muy bien. Eso. Venga, buenísimo. Vamos, ahora sí. Venga, para acá, Fernando. Vamos a ordeñar esta cabrita. Con mucho cuidado. Hay que limpiar la sube y después ordeñarla. A ver, como yo nunca he hecho esto, no con cabra. No, con la siente, póngase al lado de la cabrita. Hay que limpiar. No con una cabra. ¿Te has ordeñado? ¿Alguna vaca? Una vaca. Es parecido. Desinfectamos primero la sube. Corre tiempo. 30 segundos. Bien. Es parte del proceso. Y ahora vamos a sacar en el vasito la mayor cantidad de leche que pueda. Lo que pueda. Dale. Sí, sí, sí. Puedes coger de arriba. Es igual que una vaca. Parecido. Vamos. Estás generosamente. Cabrita, te ayudo desde más de arriba, ¿ya? Porque la ordeñamos. Mira, así. Eso. Vamos, vamos. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Vamos. Que me avisen el tiempo. Eso. Muy bien, Fernando. Ya, ahí está saliendo. Vamos. Perfecto. Un poquito de cada lado. Ya tiene práctica el hombre. ¿Ya ves que es de lado a lado? Espacita, espacita. Muy bien. Ya está. Tiempo. Listo. Vamos a pulgoso. Vamos a pulgoso. Ahí está pulgoso. 30 segundos. 5 pulgas. Haga lo que quiera. Atrápelo. Vamos, que son 5. Pulgoso. 1, 2, 1. Sáquenlo nomás. Tranquilo. 2, 2. Ahí tiene uno en el pecho. En el pecho. Son 5. Vamos, sigue. Vamos, por las piernas. Por las piernas. De las que avances en el menor tiempo. En los 30 segundos puedes avanzar. Pon las piernas por aquí. A ver, tú le doy una. Cuidado. Ahí está. Otra más ahí. Con cuidado de esa pulga. Listo. Vamos a liberar ese monito. Ahora vamos. Vamos a liberar el monito. A ver. Permiso. A la parte silvestre. Tienes que ver las llaves que están en las flores. Hay que sacar las llaves y las hojitas. Vamos. Un minuto por este. Por esa altura llega la ramita. Pero sí, rápido. Abrimos el cantado. Vele, una de esas tiene que coincidir. El tronco. Esa. Abrión, correcto. Sacamos el mono. A la con. Vamos, Fernando. Lo pones en el tronco y vamos a los peces. Perdón, Roberto. Tranquilo, Gabriel. Venga conmigo. Vamos a liberar las tortugas que están en esa red, por favor. Acuérdate que tienen anzuelos y hay que sacarlas. Jala esto. A ver, a la vez. Ahí te ayudamos. Tortugas que sacan anzuelos. Con cuidado de los anzuelos. Con cuidado de los anzuelos. Ellas caen accidentalmente, hay que recordar esto. Los pescadores no las quieren pescar. Pero accidentalmente. Yo te digo con esa. Yo te digo con esa. Esa ya está. Esa la puedes poner allá. Acá en el arco. Vamos a liberar así. Esa ya está afuera. Vamos. Esta pobrecita se la metió en el anzuelo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y esa ahí. La cuarta. Vamos. Listo. Correcto. Ya culminó el tiempo. Ahora vamos a liberar a ese precioso contor. Jalen la cadena. Ahora. Ahí viene. Perfecto. Viene volando el cóndor. Acabó el tiempo. Hemos terminado el circuito. Óyeme. Ya sé por qué estoy bajando de peso. Aquí está el cóndor. El ave insignia del Ecuador. ¿Qué te parece ese cóndor, Fernando? Dime la verdad. Está igualito. Bueno, en dimensión por lo menos a los de la vida real. A los de la vida real. 25 de estos cóndores existen todavía con vida en nuestro país y hay que protegerlas, cuidarlas y por supuesto hay que luchar por salvar el ave insignia de nuestro país. Gabriel, muchísimas gracias. Voy con el cóndor. Vaya con el cóndor. Gracias al cóndor también. Y me voy donde el jurado. A ver, ¿qué opinan? Ah, te noté agitado, ¿no? Cansadito, sí. Pero si el circuito es pequeño. Pero cansado. La culpa es de Pulgoso. La culpa es de Pulgoso. Vamos a comenzar entonces, por favor, con el doctor Giovanni. Usted me dirá, ¿qué opina de lo que ha sucedido? Yo vi que Fernando actuó muy bien, muy ágil, atlético. Ya es una cosa bien importante. Y sobre todo sus ideales. Hablando de la arpía, lo vi que lo hacía con corazón. ¿Por qué es una ave que es en peligro de extinción? Ya está, está desapareciendo. ¿Y por qué es su hábitat? Nosotros acusamos a nuestros hermanos indígenas, el colono. Pero en realidad es porque ya no tienen mucho bosque. Entonces yo creo que el problema de la raíz son los bosques. Entonces hay que proteger los bosques y plantar más adonde no hay. Así es la manera mejor para favorecer la arpía. Y también, por supuesto, hacer así que no les maten, que no les disparen. Que, bueno, que les quieran, que protegan sus nidos. Pero esto vendría después. Pues primero los bosques. Y si no, todos taramos los bosques. ¿A dónde va la arpía? Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa recomendación también y esa valoración de lo que hace Fernando. Y ahora le voy a preguntar a Lizy qué le pareció el circuito de hoy. A mí me pareció que hiciste un muy buen trabajo. Lo único que te faltó fue el... ¿Un poquito más de leche? Sí. Hay que practicarlo. No tengo mucha práctica. No hay práctica. Con la cabra. ¿Pero te pareció difícil? Sí, sabes que pensé que era más fácil. ¿Qué es más fácil, una vaca? Creo que sí, un poco. Tal vez la forma de la ubre es diferente, pero se me dificultó. No sabía que tenía que hacerlo desde más arriba. Quizás hay que ser un poquito más de fuerza también y desde arriba. Perfecto. Muchísimas gracias Lizy. También muchísimas gracias a ti por tu opinión, al doctor. Y ahora simplemente nos vamos a una pausa. Vamos a regresar enseguida. Recuerden que estamos en Famosos y Mascotas. Hay más instituciones que defender y hay más participantes para este circuito de dos mundos. ¡La volvemos! Gracias. ¿Qué tipo de alimento recomiendan para un perro adulto? Los perros adultos de raza grande tienen diferentes necesidades nutricionales. Existen alimentos específicamente balanceados para cubrir esas necesidades. Muy bien, y nosotros continuamos aquí con Famosos y Mascotas. Es el programa de los que los ganadores serán las instituciones las que luchan por la defensa y conservación de los animales. Así que ustedes ya lo saben, por eso estamos aquí. Y Gabriel, ahora sí vamos a mostrar qué tal ordeñó nuestro querido Fernando Ehlers. Sí, está bastante bien. Está bien. Creo que le ganó Meche, ¿no? Sí, no ha tenido mucha leche esta. Verdad. Y quiero también recordarles a todos nuestros amigos que ya tenemos al primer finalista, que es el Pato Urrutia, ¿verdad? Claro, claro. Y tú sabes que él viene pues representando a esta fundación que es Espíritu del Bosque. Para liberar a los osos de anteojos y cuidarlos. Así que ya tenemos un ganador que irá a la final. Vamos a ver qué sucede el día de hoy. Así que muchas gracias, Gabriel. No se tomen la lechecita, por favor. No todavía, ¿verdad? Eso hay que hervirlo y hay que tenerlo listo para el consumo humano. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestro tercer participante, un muy buen compañero, un gran amigo de esta casa y muy amigo de todos ustedes, el señor Cristian Norris, junto a Rufo, otro de los ganadores. Aquí viene Cristian, Cristian representando justamente al PAE. Gracias por estar con nosotros, Cristian. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Aquí está Rufo, el ganador. ¿Cómo es que le dicen? El gran Runier. Y él le dice, lo de gran no me gusta, lo de Runier tal vez. En todo caso, Cristian, gracias por estar con nosotros nuevamente. Y quiero invitarte a que veamos las imágenes de cómo te fue en la clasificación para llegar a esta semifinal, ¿de acuerdo? Veamos las imágenes entonces. Primero creo que era una gran oportunidad para, a través del programa, dar a conocer lo que hacen algunas fundaciones, fundaciones importantes que muchas veces están como fuera de la luz pública porque, obviamente, y porque algunas empresas por responsabilidad social se dedican a factores más humanos, digamos, directamente relacionados con niños de la calle o con problemas más sociales. Y a estas fundaciones que se dedican al cuidado de los animales se las deja un poquito de lado. Así que esta me parecía una buena ventana para, por ejemplo, conocer lo que hace PAE, que es Protección Animal Ecuador. Y ellos se dedican a darle un hogar a los animales que han sido abandonados y que han sido rescatados después por ellos. Animales, inclusive, que han sido atropellados y luego llegan a los centros de PAE para ser curados, esterilizados y luego buscarles una casa para darles una mejor vida. Que eso es lo que todos queremos. ¡Fue bien! ¡Bravísimo! ¡Gran trabajo de Cristian, por supuesto! Y también de Rupo, que ahí está muy atento a todo lo que haga Cristian, ¿verdad? Son casi hermanos. Juegan, se divierten, la pasan muy bien. Y me acuerdo, después de ver esas imágenes que me dijiste, no creo que logre pasar el laberinto. Y es uno de los que rompió el récord casi. Le fue bastante bien. Creo que Esteban Paz hizo uno y pico, luego 59 segundos y Rupito 27. Ahora sí, es el momento de vendarte y preguntarte, ¿qué no te gustaría tocarte un animalito aquí? A ver. ¿Qué no me gustaría? Para ver si lo traemos. Yo soy escorpión. ¿Cómo no me gustaría tocar un escorpión? No, 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 tranquilo, tranquilo. Vamos a venderlo entonces, que no vea absolutamente nada. ¿Tienes suero antifídico? Tenemos todo por si acaso. Está aquí. Uy, 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 uy. No, no, no. No, esa no me gustó. Acércate. No me la acerques. Tiempo, por favor. Pero cuando corre tiempo ya. Con cuidado, a ver, vamos. ¿Ya estamos con tiempo? Ya, sí. ¿Qué es eso? Uh, 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 uh. Un gatito. Un gatito. Correcto. Está asustado cuando sacamos la bata. La venta y vamos ahora sí con Kunak, por favor. Como los de Pai. Vaya con Diego Cabrera. Hay que hacer la rutina que haga Diego. Esto es fácil y sencillo. Pones a tu lado izquierdo. Ajá. Y le vas a decir, Guppy. Kunak, Guppy. Guppy, 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 Guppy. Guppy, 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 Guppy. Listo, y le lanzas la pelota. Vamos, ponlo a tu lado izquierdo con el collar. Al lado izquierdo. Bueno, la idea era el programa. Te pusiste tú. Ah, ya, ya, ya. Dale, upi. Upi, 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 upi. Upi, 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 upi. ¿Y ahora? Upi, 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 upi. Ya. Va, 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 va. Vamos, ahora sí. Vente para acá, Cristian. Vamos a ordeñar la cabra. Aquí sí. Vamos. Dijiste que no tenías mucha experiencia con esto. Nos podemos sentar acá. Hola, cabrita, linda, hermoso. Cristian, nos sentamos aquí para estar más cómodos. Tenemos 30 segundos. Voy al piso, voy al piso. ¿Cómo lo hacemos en el rancho? Hay que limpiar primero la ubre, ¿verdad? Y después ordeñamos. Cuando tú digas, comenzamos tiempo ahora. Listo. Ya. Ahí tienes el vaso. Qué cabra tan hermosa. Gracias. Es una linda cabrita. ¿Vas bien? Hay que sacarle lechecita. Arriba hacia abajo. Muy bien. Vamos. ¿Te ayudo? Que salga, que salga. Vamos. Eso, ya empezó a salir. Vamos. Vamos, que tú puedes, Cristian. ¿Cómo vamos de tiempo? Faltan 15. Despacito. Siga. Eso. Sí, tú eres muy generosa. Muy bien. Exacto. ¿Vas bien? Vamos, faltan 5. Puedes intentar de la otra. Si quieres, puedes intentar de la otra. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Le entregamos el vasito, por favor, a Gabriel. Y ahora sí. Te quedaste medio triste. Vamos, pulgoso. Vamos, pulgoso. 30 segundos. ¿Dónde está pulgoso? No, está pulgoso. Vamos, atrápelo. Son 5 pulgas. 30 segundos. Vaya, vaya. ¡A la piscina, a la piscina! Con cuidado. Con cuidado. Vamos, las pulgas. ¿A dónde está la pulga? Vamos, Cristian, vamos. Tú puedes, Pita. Acá hay una. No, no, hombre. En las piernas, en las piernas. Por aquí. ¡Encuentro! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Listo, listo! ¡Vámonos, hermanos! ¡Vamos, pulgoso! ¡Vamos, pulgoso! ¡Vamos, pulgoso! Al monito. ¡Vaya, pulgoso! Las llaves están en la foca. ¡Ya ven! Acuérdate. Puedes entrar. Si quieres, puedes entrar. Tú no decías que todo se vale. Vamos. Tranquilo. ¿Va a zapato? ¿Te vas a meter? A ver. ¿Va a zapato? Va a entrar, va a entrar. Ya está. Vamos. Aquí. ¡Abrir, abrir, abrir! ¡Abrir! ¡Abrir! Que no te vayas a resbalar después. Que no te vayas a resbalar después. Que no tenemos seguro. ¿Ya? No tenemos seguro. ¡Va! A la tortura. ¡Va, va, va! ¡Vamos a sacar la torturita! ¡Está ahí! ¡Eso! ¡Ya, perfecto! Sacamos el anzuelo y ponemos el anzuelo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado el anzuelo! ¡Va otra! ¡Eso es! No tienes que ponerla en tierra firme. ¡Ya, ya, ya! ¡Solo, déjame! Bueno, el anzuelo. ¡Dame con esa! ¡Vamos! ¡Sacamos el anzuelo! ¡Eso es! ¡Aquí está la tortura! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Son seis! ¡Cuatro! 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 ¡Está bien! ¡Cuatro! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Paya! ¡Todas a tierra firme! ¡Ya! ¡Con cuidado! ¡A liberar! ¡A liberar! ¡A liberar! ¡Ahí viene! ¡El cóndor ahí está liberado! Y aquí está nuestra ave insignia. Te la presentamos una vez más. La hemos visto ya en algunas oportunidades. Y vale la pena recalcarlo. Hay que cuidar al cóndor en nuestro país. Óyeme, ¿cómo estás? ¡Mira quién tiene mi zapato! ¡Lo está mordiendo! ¡Pulgoso se está comiendo! ¡Vamos entonces! ¡Gracias, Gabriel! ¡Gracias! ¡Con cuidado! Bien. Oye, este pulgoso te va a dar sueño. Esas son con las que corrió las últimas noticias. ¡Ven acá! Con esos corrí 15 kilómetros, pulgoso. Ahora sí, vamos a ver qué opina nuestro jurado de tu valentía. Te metiste hasta el estanque. Sí, es que yo veo agua y ahí voy. ¿Ah, sí? Sí, me encanta. Igual que el Rufo, igual que el Rufo que estaba en la pileta hace un ratito. Perfecto, vamos a ver qué dice mi querido Antonio. Cuénteme, ¿cómo lo vio? Muy ágil, ¿no? El desempeño de Cristian, verdaderamente impresionante. Me gustó el hecho que se metió al agua. Lo felicito, muy bueno el desempeño. Muy bueno, ¿no? Arriesgado y pues con todas las ganas. Con todas las ganas. Eso, él no sabe que dentro de ese estanque, no te comentamos, hay pirañas. Vamos a ver qué opina. ¿Con quién voy? Con razón que tengo huecos en las medias. ¿Será por eso? Sí. Juan Martín, ¿tu opinión? Un poco intrépida la cosa, adentro del agua. Sí, ¿no? No había la necesidad. No había tanta necesidad, pero bueno, él lo decidió. Pero sí, estuvo bien, bien chévere. Listo. Mientras más esfuerzo, más posibilidades de ganar y de donar a su puntuación. Perfecto, perfecto. Eso te va a ayudar en tu puntuación. Dice, ahora todo el mundo se va a meter al agua por culpa tuya, Cristian. Espero no terminar ahí. Ahora lo que les quiero decir es que vamos a una pausa. Regresamos enseguida. ¿Te sentiste bien, Cristian? Excelente. Y todo por PAE. ¡Vamos, PAE! ¡Vamos, PAE! Bueno, vamos enseguida. Entonces nos queda un participante más aquí en Famosos y Mascotas. Ya volvemos. ¡Vamos, PAE! Muy bien, y nosotros continuamos aquí en Famosos y Mascotas. Ya estamos listos para recibir a nuestro último famoso participante. Quiero hacer algunas acotaciones, entre ellas una muy importante es que el día de hoy hemos tenido tres anchors de la cadena, ¿verdad? Están Fernando, están Cristian y también estuvo Meche de la Azuquillo. Pero por supuesto también tenemos a un participante más que no pertenece al elenco del canal y esto fue mediante un sorteo, pues el sorteo determinó que en el programa anterior estuviera el Pato, que es el ganador, y gente que no tenía nada que ver con el canal pero que vinieron a participar, todos ellos famosos. Así que quería hacer la aclaración para que no se dé a malas interpretaciones. Así simplemente, los sorteos son así y aquí estamos hoy participando. Inclusive hoy descartamos seguramente a dos de ellos o podría ser que los tres queden fuera y que ganara el otro invitado. Se ve ideal que ganen todos. Eso lo sabremos al final. Sí, yo sé que tú quieres que ganen todos y que le entreguemos el premio a todo el mundo pero no podemos, lastimosamente. Vamos a mostrar lo que logró Cristian. Es el que más leche de cabra ha logrado obtener, ¿verdad? Muy bien, miren ustedes, la mayor medida, así que muy bien. Yo creo que el riesgo de Cristian el día de hoy ha tenido pues un buen fruto. Vamos a ver qué dicen los jurados al final. Por el momento... Voy a seguir preparando. Ah, ya va, ya va, ya siga preparando porque yo quiero presentar ya a nuestro último famoso del día de hoy. Es un gran cantante y compositor, un muy buen amigo, un hombre que tiene una voz, digamos que maravillosa. Está con nosotros Israel Brito, por supuesto, ¡bienvenido! Y ahí viene Israel junto a Fusa, su mascotita. ¿Quién está con Israel? ¡Venga, venga para acá, bienvenido Israel, gracias por acompañarnos! Venga, venga, venga para acá, rapidito, rapidito. ¿Quién está con Israel? A ver, que no oigo. ¡Eso, a la reserva marina! ¡Eso, a la reserva marina, por supuesto! Óyeme, quiero que veas cómo te fue en el primer programa. Que me acompañes a ver ese video porque la verdad que nos divertimos muchísimo y yo creo que tú también. ¿Te parece bien? Veamos las imágenes, ahí están. Bueno, originalmente el tema de poder participar con tu mascota es muy lindo. Interactuar con los animalitos es parte de lo que somos y eso es muy chévere. Pero luego, ya cuando llegué al programa y a conocer a la gente de la Fundación Nazca y conocer su causa, su lucha, pues entonces la razón cobró un nuevo sentido. Y creo que todas las personas que luchan por la vida, por el hábitat, por nuestro planeta en general, hacen un trabajo a veces silencioso, pero que merece toda la publicidad y todo el apoyo del mundo. Entonces, me siento muy, muy identificado con eso. Muy bien, ahí estamos conversando justamente de tu presentación en esa primera oportunidad, trabajando, por supuesto, por Nazca. Cuéntame un poquito. Ya vimos también a Fusa. Fusa, ¿dónde está Fusa? Fusa está ahí con el público sentadita viendo lo que tú vas a hacer. Yo te quiero preguntar, ¿por qué Fusa? Bueno, Fusa es una de las subdivisiones del ritmo. Es un término muy musical. Fusa, semifusa, corchete. Exacto, corchete. Corchea, no corchete, corchea. Bueno, espérate. A ver, de tan lado no estoy en la música. Y ahora sí, te tengo que preguntar, ¿algún miedo a algún tipo de especie animal? Que no me pongan una araña porque no voy más. Me caigo aquí mismo. ¿Las arañas no te gustan? No, absolutamente. Está bien. Cámbiame la araña. Vamos a ponerle ahí está. Y más bien puesto, por favor. Que no se vea nada. Correcto, ya viene para aquí. Vengase, vengase para atrás, tranquilo. Ocho patas, pero no es araña. Está listo, corre tiempo, ahora. ¿Qué es eso? Esto es un perrito. Sí, pero qué perrito. No sé, es un perrito. Es color amarillo. Es un Grendi en todo caso, es un Jitsu, ¿verdad? Un Jitsu. Por eso no le encontramos la nariz rápido. Bueno, es ñatito, ñatito. Vamos entonces. Ahora vamos a hacer una prueba con Kunak. Junto a Diego Cabrera. A ver. Espera, parate el celo. Ok. ¿Cómo se llama? Se llama Kunak. Vamos a pedirle que ladre tres veces. ¿Listo? Kunak. Kunak. Kunak, ¿listo? Poné la pelota al frente y le dices Kunak. Uno, ladro. Dos, tres. Bien, me toca. Kunak. Uno, dos, tres. Muy bien. ¡Venga, venga, para acá! ¡Venga, venga, Israel! ¡Irael, para acá! Vamos, Israel. Vamos a ordenar la cabrita. Aquí está su puesto. Siéntese cómodo. Tiene 30 segundos. Limpiamos un poquito de aubre. Trapito para limpiar la aubre. Eso, correcto. ¿Ha sordeñado alguna vez? Nunca en la vida. Siempre hay una primera vez. Vamos. Ahí está. Con fuerza. Vamos. Está difícil. Venga, yo te ayudo para acá. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eso es. Dale, que todavía hay tiempo. Siga, siga. El hombre si tenía práctica. Me está engañando. Vamos, todavía tiene tiempo. Si llenas el vaso, te damos doble premio. No. ¿Cuánto falta? Vale, vale. Cuatro. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Vamos, Pulgoso. Muy bien, Israel. ¡Pulgoso, pulgoso! Ya lo conoce. ¡Agárrenlo! ¡Pulgoso, pulgoso! ¡Venga, Pulgoso! ¡Al pie! ¡Ya lo no! ¡Cuidado, Pulgoso! ¡Vamos, Pulgoso! ¡Quieto ahí, Pulgoso! ¡No me quedo con el sombrero! ¡Pulgitas, pulgitas! Ahí está. ¡Una! ¡Una! ¡Una, que otra! ¡Vamos! ¡Dos, tres! ¿Dónde más? ¡Busque, busque! ¡Ahí atrás! ¡Cuatro, cinco! ¡Listo! ¡Vamos, ahora sí! ¡Ahora! ¡Las llaves! ¡La llave está ahí dentro! ¡Vale, dale! ¡No tengas miedo! ¡Hay que sacar las llaves y abrir el candado! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Con cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí está la llave! ¡A ver! ¡Tenme el micrófono! ¡Con cuidado! ¡No! ¡La otra! ¡Aga la otra! ¡Aga la otra! ¡Aga la otra! ¡Otra! ¡Aga la otra! ¡Otra! ¡Aga la otra! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Por ahí! ¡Busquen la plantita! ¡Eso! ¡En la hoja de allá! ¡En la hoja de allá! ¡Ahí está! ¡Abre! ¡No abre! ¡Esa es! ¡Abre! ¡Saque el mono! ¡Saque el mono! ¡Con cuidado! ¡Hoy nos bañamos todos! ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Tenemos que estar resbaloso! ¡Ok! ¡Con cuidado! ¡Muéntese en el bolsillo! ¡Muéntese en el bolsillo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡A liberar las tortugas! ¡Esto es lo que tú sabes! ¡Por qué se la hace! ¡Liberemos las tortugas! ¡Saquemos los anzuelos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sácale despacio el anzuelo! ¡Muy bien! ¡Sácale despacio! ¡Vamos! ¡Saca la otra! ¡Yo te ayudo con esta! ¡Porque se me va aquí! ¡Eso! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Listo! ¡Lleve las tortugas a tierra firme! ¡Con cuidado! ¡Eso! ¡Ah! ¡Con música! ¡Salvar a las tortugas! ¡De eso se trata! ¡Vamos al cóndor! ¡Soltamos! ¡Ahora! ¡Ahí viene el cóndor! ¡Ave insignia de nuestro país! ¡Le rendimos un amenazgo! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Descanse! ¿Qué tal estaba el agua fría? ¡Ay, sí! ¡Miren nuestro amigo el cóndor! ¡Miren nuestro amigo el cóndor! Recordando una vez más la protección del medio ambiente, la protección de la fauna, de la flora, de todo lo que nos incumbe a nosotros para seguir viviendo sanos y salvos en este planeta. El cóndor, una especie que puede ser que se extinca en apenas 10 años más. ¡Hay que cuidarlo! ¡Gracias cóndor por estar con nosotros! ¡Vamos a estar protegiéndote! ¡Gracias Gabriel! ¡No entiendo cómo le llevó el agua! ¡A Crisian le llevó el agua! ¡A Crisian le llevó más arriba! ¡No, no me están engañando! ¡Venga por favor! ¡Israel, vamos a ver qué opina el jurado! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga para acá mi querido amigo! ¡Voy con el doctor! ¿Cómo va todo? Me pareció fantástico. Israel, cuando estaba en el agua, casi le daba ganas de nadar. Era su ambiente. Exactamente como la tortuga que lleva en su camiseta. ¡Correcto! Me gustó cuando soltó las tortugas, porque estas tortugas son parte del mar. Son nuestros antepasados, son nuestros abuelitos. Entonces, si las tortugas no viven, entonces tampoco nosotros no podemos vivir. Entonces, su mensaje de conservar el agua del océano y los habitantes adentro es muy, muy valioso, es actual. Entonces, el mensaje para nosotros es no contaminar el agua, porque si contaminamos el agua aquí en Quito, llega después en el mar. Y tampoco las tortugas pueden vivir. Entonces, me pareció que su mensaje era muy bueno. Gracias, doctor, por estar con nosotros y por darnos también excelentes recomendaciones. Danielita, ¿su opinión? ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que Israel hizo un muy buen trabajo a la hora de ordeñarle a la cabra, porque utilizó una buena técnica y eso es importante. Y también fue muy rápido, fue ágil y de eso se trata, de que den el mayor esfuerzo. De que hagan su mayor esfuerzo. Perfecto, Dani, muchísimas gracias a ti también. Muchísimas gracias a todos los miembros del jurado. Ya vamos a regresar, porque hoy hasta el final no sabemos quién es el que pasa a la siguiente etapa, o sea, a la gran final. Israel, gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. A cuidar esas tortuguitas. Y ustedes en casa, no se muevan, venimos enseguida para conocer a nuestro segundo ganador que irá a la gran final. ¡Ya volvemos! Ahora sí llegó el momento y tenemos que conocer quién es el ganador y cuáles son las posiciones. Pero antes quisiera, antes de terminar, conversar con el doctor Honore, ¿verdad? Ahora sí lo dije bien, Honore. Muy bien, usted pronuncia muy bien. Sí, un poco. La mamá Italia me recuerda algo. Pero bueno, dígame, ¿cómo se sintió? ¿Y cuál mensaje nos daría el día de hoy? Fue muy lindo el mensaje que llevaron todos desde Meche hasta Israel. Y cuando se acercaron a esta jaulita donde había un mono, lo liberaron y lo llevaron otra vez a la selva, en los árboles. Exactamente como los hombres a los tiempos tenían a los esclavos. Y después nos dimos cuenta que los esclavos no tenían razón de existir, porque son nuestros hermanos. Y ahora, como San Francisco nos enseñó que todos son nuestros hermanos, ahora es el momento de liberar todas las mascotas silvestres, porque no son hechas para tener en la jaula. Esto es el mensaje muy lindo que nos dieron todos los participantes a esta competición. Y esa interpretación que usted ha dado creo que es perfecta para cerrar esta noche. Muchísimas gracias, doctor Honore, por estar con nosotros el día de hoy. Y me gustaría que Antonio también nos diga algo. Después de habernos conversado acerca de la labor que tú haces con los caballos y después de haber visto todo esto, ¿cuál es tu opinión? Bueno, contento por estar aquí y de alguna manera poder ayudar a la idea de la conservación, como el doctor Honore lo ha dicho. Si no guardamos nuestros recursos naturales, los niños son los que van a pagar las consecuencias y después las mascotas, a veces abusamos y no nos damos cuenta del servicio que ellos nos prestan en compañía, la alegría que ellos nos brindan. Entonces, cualquier cosa que podamos hacer para mejorar el trato a los animales, bienvenido sea. Muchísimas gracias y tienes toda la razón. Ahora sí, llegó el momento, señores. Muchísima suerte a todos. El jurado tiene la última palabra y voy a comenzar con Dani. Dani, por favor. En cuarto puesto con ocho puntos queda Meche. Meche, cuarto puesto con ocho puntos. Por favor, le hacemos entrega de su premio. Muchísimas gracias, Meche. Un gran trabajo. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo que nos quieras decir, Mechita, por favor? Que me parece tan hermoso que pongamos atención a todos nuestros animalitos que Dios nos ha puesto en nuestra vida y en nuestro mundo y sigamos haciéndolo. Eso, muy bien. Muchas gracias. Sigamos haciéndolo, peleando por la naturaleza y por todos nuestros hermanitos. Ahora sí, Lizy, su turno. ¿Vamos con el tercer lugar? En tercer lugar, con un tiempo de tres minutos cuarenta y siete y nueve puntos, Fernando. Fernando, tercer lugar. Gracias. ¿Con cuánto me dijiste? Con nueve puntos. Nueve puntos. ¿Y cuánto tiempo? Tres minutos cuarenta y siete. Tres minutos cuarenta y siete. Bueno, Fernando, es un buen tiempo. ¿Qué opinas? ¿Cómo le has pasado? Dime la verdad. Muy bien, la verdad, una experiencia, algunas experiencias nuevas, pero sobre todo felicitarles por esta iniciativa y recordarle a la gente que, reforzando lo que dijo el doctor, que en verdad los animales silvestres no son mascotas, que por favor no los compren y que a los animales que son mascotas, los animales domésticos, los cuiden y no los tengan amarrados, sobre todo a los perros. Tienen tanto derecho de ser libres como las personas. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando, y gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Vamos a escuchar ahora a Jonathan. Segundo lugar. Con un tiempo de tres minutos con 16 segundos, Israel con nueve puntos. O sea que hubo un empate en cuanto a puntaje. El tiempo fue lo que los diferenció Israel. Entonces, segundo lugar. Ya sabemos quién es el ganador. Ya vamos a hablar con él. Pero no es Israel. Momento, momento, momento. Por favor, tranquilidad, Israel. Me gustaría que me digas qué opinas de todo lo que ha sucedido aquí. Este, nada. Yo ante todo me siento súper privilegiado porque a través del programa logré conocer a esta gente linda de Nazca. Y creo que más allá de este programa, de estas cámaras, todos estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos en diferentes frentes. Hay tantas causas que atender. Entonces, todos debemos ponernos manos a la obra ya mismo. Hay que cuidar nuestro planeta, nuestro entorno, nuestros animales, nuestra vida. Muchísimas gracias, Israel. Sigue adelante con esa música, con ese mensaje y con esa forma de pensar. Y ahora sí, mi querido Juan Martín, usted cierra esto y ya sabemos quién es el ganador, pero quiero que dé el puntaje y que nos diga algo. Con 10 puntos. Ajá. Con un tiempo récord. Ya. El Runier. El Runier. Y Christian Norris, ganan. Perfecto. El día de hoy, Christian Norris. Ganan el día de hoy. Eso. Así me gusta. Pasa la final. Entonces, segundo finalista, Christian Norris, junto a su perro, Rufo. Muchísimas gracias, Christian. Y ahora sí, sabemos que tú estás con una causa muy importante y quiero hacer una aclaración. Yo creo que a lo largo de este programa, todas las fundaciones, todas las instituciones han ganado, han sido dadas a conocer. Sabemos que mucha gente se ha volcado entonces a estas instituciones para dar su ayuda y pues, obvio, esto es una competencia y tenemos que llegar a una final. Pero todos han sido ganadores desde el primer día que se inició Famosos y Mascotas. Ahora sí, Christian, ya eres un segundo finalista. Uy, la cosa se pone más difícil, pero estoy muy feliz. Quiero felicitar nuevamente a la gente de PAD de Protección Animal Ecuador. Recuerden que es importantísimo la tenencia responsable de nuestras mascotas y tener responsablemente nuestras mascotas significa esterilizarles si es que pensamos que no podemos cuidar más mascotas de nuestra casa. Y lo otro que es muy importante también las donaciones al 2977 para que PAE pueda seguir haciendo ese trabajo. ¡Felicitaciones, chicos! ¡Vamos adelante! Muy bien, muchísimas gracias entonces, Christian. ¡Felicidades a todos ustedes! ¡Muchísimas gracias a toda esta gente maravillosa de las fundaciones! ¡Gracias por estar aquí con nosotros! Y por supuesto, decirles que será hasta la próxima semana cuando conoceremos al tercer finalista de cuatro participantes que ya irán conociendo y recordando. Ya sabemos quiénes son así que mucha suerte a todos ellos y ya lo saben esto es Famosos y Mascotas hasta la próxima ¡Nos vemos! ¡Gracias!